Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Otra edición de Documenta. Hoy estoy en la CGT, en el segundo piso. Aquí, hace aproximadamente 54 años, un doctor llamado Pedro Ara embalsamó el cadáver de Eva Perón. En rigor, los familiares de Eva Perón nunca quisieron que su cadáver fuera embalsamado. Ellos apuntaban a una decisión más tradicional, que era enterrarla en el cementerio de la Recoleta. Pero el general Juan Domingo Perón impuso su criterio y el cuerpo de Evita finalmente fue embalsamado. A partir de este hecho, de esta decisión, la historia del cadáver de Evita tuvo muchísimas vueltas, muchísimos trazos sinuosos y oscuros. Vos pensá que luego del golpe militar en 1955, el ejército, primero con Lonardi y luego con Aramburu, quería enterrarlo para, de esa manera, terminar con el mito. Sin embargo, la Armada, encabezada por el vicealmirante Rojas, pensaba una salida más drástica, directamente incinerarlo, para, en definitiva, terminar con el mito. Pero luego de este cruce de decisiones entre ambas fuerzas, que en definitiva habían realizado la Revolución Libertadora, se llegó a un final aún más extraño y oscuro, sacarlo de la Argentina. Entonces, a continuación, vas a ver un documental exclusivo, que se llama Evita, muerte, profanación y mito. Vamos a verlo. Eva Perón. Evita. Fue la mujer más amada de la Argentina. Vivió de manera plena, luchando por sus descamisados. Pero Eva Perón, esa, también fue la mujer más odiada. Y ese odio, una vez muerta, se tradujo en el siniestro peregrinaje de su cuerpo durante casi 20 años. ¡Gracias! 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 Su forma de hablar, luchar y actuar con el pueblo le generó una larga lista de enemigos. Los militares, que veían en ella un elemento subversivo y de fuerte llegada a las clases más bajas. La oligarquía, a la que Evita acusaba de entregar el patrimonio nacional. Los otros partidos políticos, que no lograban obtener el favor, como ella, de las mayorías. Paradójicamente, el más honesto y frontal de todos ellos, fue el cáncer. Luego de un año de declarada la enfermedad, Eva Perón murió el 26 de julio de 1952. El 26 de julio también nos convoca. Yo voy a la residencia presidencial. Ahí estaba toda la plana mayor del gobierno, de los líderes sindicales, de las líderes femeninas, de los líderes del partido, esperando noticias. Nicolini, que era ministro de Comunicaciones del gobierno de Perón, muy amigo de Evita. Y dice, lamento decirle, que a las 20 y 25 Evita falleció. Cumple la subsecretaría de informaciones de la presidencia de la nación, el penosísimo deber de informar al pueblo de la república, que a las 20 y 25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la nación. Yo creo que ese día, muchos enemigos de nosotros, muchos enemigos de Evita, incluso aquellos que habían puesto en la pared, viva el cáncer, creo que ese día sintieron un toque de, diría yo, por lo menos de reconsideración. Que a lo mejor me imagino, a veces la naturaleza humana es peor de lo que suponemos. Bueno, allí falleció Evita, tuvimos 15 días de velatorio, inmensas colas en medio de la lluvia. Estaba en primer año de colegio militar y recuerdo que en dos oportunidades tuve que concurrir con otros cadetes, al Consejo Deliberante, a ser guardia junto al féretro de Eva Perón. Pude apreciar personalmente el sentir de un pueblo, de una parte muy importante y masiva del pueblo, a través de largas colas, de muchas cuadras de cola, para poder rendir el último homenaje a Eva Perón, pero también estando junto al féretro podía apreciar el sentimiento del pueblo. Porque en aquel entonces, sobre todo años después, se decía que se había enviado la gente ahí, la habían llevado a la fuerza, no, había un sentimiento popular auténtico. El funeral se llevó a cabo durante dos semanas. Millones de argentinos desfilaron delante de su cuerpo para rendir el último adiós a quien consideraron desde siempre su abanderada. Y ahí yo miraba el cadáver de Eva Perón, y me impresionó como una belleza particular. Tenía el peinado bien tirante hacia atrás, los dedos de la mano cruzados, las uñas esmaltadas de color natural y un rosario blanco. Y años después, lo relacioné con que ese cuerpo frágil, que en ese entonces tenía 33 años, en 1952, siete años antes, en 1945, esa mujer de apenas 25, 26 años, 26 años de edad, esa mujer y un gremialista instrumentaron el 17 de octubre de 1945. María Eva Duarte nació en Los Toldos en 1919, hija natural de Juana Ibarguren y Juan Duarte. Huyó de la pobreza viajando a Buenos Aires, donde desarrolló su carrera de actriz. En 1944, ayudando a las víctimas de un terremoto en San Juan, conoció al coronel Juan Perón. Para ella, nada volvería a ser igual. Y lo demostró el 17 de octubre de 1945, cuando las masas salieron a la calle a pedir por la libertad de su líder, Perón, de quien los militares recelaban por su predicamento entre los trabajadores. Perón lo llevan preso porque, bueno, indudablemente veían los militares de la época que él comenzaba a hacer sombra y que estaba representando otros intereses distintos a los de los militares del momento. La manifestación fue totalmente pacífica, no se rompió una vidriera, no se asaltó ningún negocio, no se asaltó a nadie. La gente, lo que tenía un profundo sentido de alegría. Ahora, por eso bien decimos los peronistas que la fiesta nuestra tiene sabor a fiesta y talante de romería. Porque fue más que nada una fiesta popular, ¿no? Y la idea de que por primera vez el pueblo, orgánica, espontáneamente, espontáneamente, lograba un objetivo popular de esta magnitud. Evita en aquel momento, yo no creo mucho en ninguna de las dos posturas extremas. Ni ella como artífice de la movilización del 17 de octubre, que es una de las facetas que se cuentan, ni ella tomando el té en la casa con las amigas jugando a la canasta, ¿no? En aquel momento hubo una movilización por parte de ella muy fuerte para contactar a todas las personas vinculadas a Perón, Mercante, Velasco, los gremios, los dirigentes, digamos, que estaban vinculados, para que se empezara a armar la cadena y la red que pudiera ayudar a liberarlo. Cinco días después, Eva y Perón se casaron en el registro civil de Junín. La idea de la pareja era celebrar el oficio religioso el 24 de octubre. Pero la cantidad de fotógrafos, periodistas y seguidores impiden la boda. Recién podrán llevarla a cabo el 10 de diciembre en un secreto casi total en la iglesia San Francisco de La Plata. Perón tuvo que pedir, como todos los militares, veña de enlace para casarse. Y esa veña era difícil, porque en esa época no estaba bien visto que los militares se casaran con actrices, sí, con maestras, sí, con señoritas de su casa. La fórmula sostenida por el partido laborista Perón Quijano triunfó en las elecciones del 24 de febrero de 1946. Reunieron casi 300 mil votos más que la Unión Democrática, donde confluyeron los demás partidos políticos. Perón asumió el poder el 4 de junio. Y esa mujer distinta, como no podía ser de otro modo, se encargó de hacer política de una manera distinta. Y empieza, la señora Eva Perón ya, empieza a formar lo que le llamó, este, llamó lo que era la ayuda social. Eva se había transformado para la gente en Evita, su compañera. Pero los desplantes a las damas de beneficencia y a las figuras más encumbradas de la aristocracia, le generaron una cantidad de odios similar a la de los afectos. Era una mujer que más que nada sobresalía por su temperamento, por su carácter. Activa, diligente, autoritaria, enfervorizada. Ella había descubierto el hombre de su vida y dice, yo no consigo el cielo sin Perón. Pero al mismo tiempo, era, había asumido con fanatismo la causa de los pobres, de los marginados, de los humildes. Ella se sentía tremendamente orgullosa de ese rol que había asumido. Los logros obtenidos por las clases populares durante la primera presidencia de Perón y la economía creciente del país contribuyeron para que Perón apostara a ser reelecto en los comicios de 1951. La CGT propuso que Evita fuera la compañera de fórmula, pero hubo dos grandes impedimentos. Fueron dos razones. Una, que Perón sabía que Evita se moría y que no quería dejarle al país la, el enorme problema de elegir un sucesor en caso, eh, de elegir un vicepresidente. Y la segunda, ciertamente, los militares se oponían. Y Evita renunció a la candidatura. Compañeros, quiero comunicar al pueblo argentino mi decisión renovable y exclusiva para renunciar al honor contra los trabajadores del pueblo de patria y quiero nombrarme en el histórico país de abierto y en el pueblo de agosto. No votar por Perón es traicionar al país. El pueblo argentino debe elegir la justicia y la libertad de Perón o la oposición del imperialismo y la entrega de los del de patria. La fórmula Perón-Quijano triunfó el 11 de noviembre de 1951 con el 60% de los votos. Eva, como todas las mujeres argentinas, votó por primera vez gracias a la ley de 1947 que otorgó el sufragio femenino. Ella lo hizo desde una cama en el hospital. Su cuerpo ya no resistía. Y cuando llegaba el general que estábamos todas las mujeres ahí todas no es que disparábamos porque el gran respeto a Perón era otra cosa también. nos quedamos unicónica cuando agarraba a alguna le decía este ¿para qué vienen? En general porque nos llama ¿cómo nos vamos a venir si nos llama? Entonces la mira y le dice a ella mira cómo estás te queda solo nariz ¿qué querés morirte? Y ella le contesta ¿qué querés? Que se muera el partido. Tras la muerte de Evita Perón se entrevistó con un reconocido profesor español experto en embalsamamiento el doctor Pedro Ara a quien contrató para realizar las tareas de acondicionar el cadáver de Evita. Y a mi familia no estaba de acuerdo con que la embalsamaran el embalsamamiento del cuerpo de Eva fue una decisión de Perón del general Perón y bueno y fue una decisión que bueno que se acató. Poco más de dos semanas después de la muerte de Evita el 12 de agosto de 1952 el doctor Ara comenzó los trabajos de embalsamamiento en el segundo piso de la CGT organismo que Eva siempre había sentido como propio y donde permanecería el cuerpo en el país mientras tanto el régimen peronista perdía fuerza y la oposición comenzó a planificar su caída El 16 de septiembre de 1955 la llamada revolución libertadora tomó el poder el general Eduardo Lonardi asumió como presidente en el reparto de organismos públicos que hicieron las fuerzas armadas la CGT donde estaba el cuerpo de Eva quedó en manos de la Marina El cadáver queda en la CGT y cuatro diputadas porque yo fui diputada nacional dos veces y concejal una este yo digo ¿qué les parece si vamos a la CGT y a ver si podemos robar el cadáver? pero cuando íbamos hablando decíamos ¿y dónde lo ponemos? ¿qué hacemos con el cadáver? ¿dónde lo ponemos? bastó llegar a la CGT ahí estaban todos los los salvadores pero ni subir el escalón te dejaron cuando las tropas que ingresaron a la CGT descubrieron el cuerpo se organizó una junta médica para verificar si pertenecía a Eva Perón le cortaron un dedo para tomar huellas dactilares y un pedazo de oreja para analizar tejidos el miedo entre los militares comenzó a crecer el miedo entre los militares comenzó a crecer había como un como un temor que que todos aquellos que amaban profundamente a Evita salieran a hacer justicia por mano propia ¿no? con la parte con con la bronca que había por el propio gobierno militar tan devastador de ese momento al comprobarse que el cadáver hallado en la CGT era el de Evita comenzaron las discusiones la marina con el almirante Isaac Rojas a la cabeza quería destruirlo el ejército a cargo de Lonardi enterrarlo en un lugar secreto triunfó la opinión del ejército pero el 13 de noviembre de 1955 mediante un golpe interno el general Pedro Eugenio Aramburu derrocó a Lonardi Aramburu siguió adelante con la idea de enterrar el cadáver secretamente y dio comienzo a la proscripción de todo lo que tuviera que ver con el peronismo fuimos inhibidos de nuestros bienes fuimos acusados de gastrocinio de negociado de corrupción el cuerpo de Evita pasó a ser un trofeo de guerra el 23 de noviembre el jefe del servicio de inteligencia del ejército teniente coronel Carlos Eugenio Mori Kenich retiró el cadáver de la CGT y lo llevó a sus oficinas de la CIE en Callao y Viamonte a pocas cuadras del centro de la ciudad de Buenos Aires a finales de 1955 se hace presente en la CGT en el edificio de la CGT donde se encontraba guardado el cadáver de Evita una delegación de militares que estaba encabezado por Eugenio Mori Kenich este militar habla con el doctor Pedro Ara que era la sazón el embalsamador que había designado Perón y en esta lo que resuelven es llevarse el cadáver para bueno ocultarlo por un tiempo hasta ver cuál es el destino final que se va a ver al mismo bueno al parecer el jefe del servicio de inteligencia del ejército el teniente Colán Mori Kenich que era el que había retirado el féretro de la CGT dos meses después de la revolución libertadora y que lo sometió a todo un peregrinaje a una vejación que había enloquecido invitaba gente y le mostraba en su despacho del servicio de inteligencia el ejército en el segundo piso demostraba que tenía allí el féretro y lo tenía parado el féretro sobre la relación de Mori Kenich con el cadáver hay muchas versiones yo personalmente descreo digamos de las mismas en cuanto sobre todo a que haya habido un contacto un contacto sexual con el cuerpo porque el cuerpo marzamado tenía la textura de una una pieza cartonada dura por lo tanto es posible que esto realmente no haya sido posible le mostraba el cuerpo incluso entonces esto pasó con María Luisa Bember la recordada cineasta que bueno que espantada salió a contárselo a un amigo suyo el jefe de la casa militar que era entonces el capitán de navío Francisco Manrique Manrique se lo comentó al presidente Aramburu y bueno se molestó muchísimo porque le había dado la orden de darle cristiana sepultura que en realidad quiere decir en los hechos concretos y reales darle un entierro clandestino pero darle un entierro antes que las acciones de Mori Kenich tomaran estado público el general Aramburu decidió reemplazarlo al frente del servicio de inteligencia del ejército y quitarle la custodia del cuerpo de Eva el coronel Héctor Cabanillas se hizo cargo del servicio de inteligencia y del cuerpo de Evita pero temeroso del robo del cadáver comenzó a dormir en su oficina una noche aparecieron flores en el pasillo el secreto se sabía y el jefe de la CIE decidió trasladar las pruebas así el cadáver estuvo escondido detrás de la pantalla de un cine de la porteña avenida Córdoba y en ese tiempo Cabanillas también sintió la presión de la resistencia peronista se suponía que sabían ellos los peronistas los dirigentes peronistas sabían mucho de donde estaba el cadáver porque si uno no se entiende por qué aparecían velas encendidas o flores en las proximidades donde estaba el féretro Eva Perón volvía a ser un peligro para quienes se habían apoderado del poder el capitán de navío Francisco Manrique jefe de la casa militar se contactó con el teniente coronel Alejandro Lanuce jefe del cuerpo de granaderos a caballo y custodia oficial del presidente y Lanuce teniente coronel por aquel entonces digamos admiraba mucho a Aramburu y además también le gustaba un poco verse en las grandes cosas así que le transmitió todo esto al capellán del regimiento que era un gran amigo suyo el padre Francisco Rodger Francisco Paco Rodger de la compañía de San Pablo el padre Rodger entra a cumplir un rol protagónico muy importante porque es la persona que designa la iglesia para encargarse específicamente por pedido de Aramburu del traslado del cuerpo hacia Europa un hombre clave en la ruta del cadáver de Evita fue el padre Giulio Madurini miembro de la compañía de San Pablo en Milán Madurini recuerda lo que le confió el padre Francisco Rodger padre Rodger que era cappellano de la scuola de Marina de Buenos Aires radunó i suoi militari e disse non podemos non possiamo accettare che venga maltrattata una salma di chiunque sia allora per piacere andate bastonate quelli che maltrattano il cadavere e mi portate la salma qui quando ebbe la salma lì dice adesso cosa ne facciamo e siccome lui era stato in Italia disse la portiamo in Italia perché sia al di fuori di pericoli di maltrattamenti perché in Italia sarà trattata bene il Vaticano debia estar al tanto del plan per eso Rodger se trasladò a Milano para hablar con il padre Giovanni Penco superior general della compagnia di San Pablo Penco debia lograr il consentimento del plan per parte del papa Pio XII e evitare le papelerie oficiali che pudieran incriminare a militares y religiosos entonces se imagina una manera de decirle al papa que se va a hacer esto y bueno para que el papa este informado y no mucho más es decir no se busca abrir un expediente por decirlo de alguna manera y todo un trámite formal porque ellos creían que si se ponía en marcha toda la estructura del Vaticano seguramente la Santa Sede no iba a dar su aprobación se buscó una manera de llegar Penco fue hablarlo personalmente a Pio XII decirle vamos a hacer esto buscando ese sentimiento que le diera la luz verde que asintiera y efectivamente esto fue lo que ocurrió a cinco años de ese 26 de julio de 1952 la cúpula de la revolución libertadora y sectores de la iglesia con la falsa coartada de darle cristiana sepultura cerraron el clan para desembarazarse de su odiada enemiga el cuerpo de Eva Perón comenzó su secreto derrotero por Europa bajo una identidad desconocida está terminando el primer bloque de este documental exclusivo que se llama Evita Muerte Profanación y Mito como te dije al principio del programa hoy estoy en la CGT en el segundo piso precisamente en este lugar físicamente hablando el doctor Pedro Ara embalsamó el cuerpo de Eva Perón aquí mismo trabajó en soledad tratando de cumplir un mandato específico del general Juan Domingo Perón lo que vas a ver a continuación luego de la tanda es la decisión de la revolución libertadora de sacar el cuerpo de la Argentina y llevarlo a Italia hacerlo desaparecer aunque te parezca extraño y peculiar la revolución libertadora pudo hacer ese movimiento porque fue respaldado por la iglesia católica argentina y por el Vaticano sin el respaldo de la iglesia católica aquí en el país y sin el respaldo del Vaticano allá en Roma el cuerpo no hubiera desaparecido 14 años entonces vamos a la tanda y cuando volvemos segunda parte de este documental exclusivo evita muerte profanación y mito con documenta lo que vas a ver a continuación es el segundo bloque el bloque definitivo de un documental exclusivo que se llama Evita muerte profanación y mito lo que vas a ver a continuación es la historia de como una dictadura militar la revolución libertadora traslada en 1957 a Milán con el apoyo de la iglesia católica en la Argentina y del Vaticano allá en Italia el cuerpo embalsamado de Evita durante 14 años el cuerpo está enterrado en el cementerio de Milán no con el nombre de Eva Perón sino con el nombre de una ciudadana italiana llamada María Maggi de Magistri y bajo esa identidad el cuerpo estuvo ahí hasta que fíjate que paradoja otra dictadura militar en este caso la revolución argentina en ese momento encabezada por el general Lanuse decide devolver el cuerpo al general Juan Domingo Perón fíjate entonces la parábola de la historia argentina una dictadura se lleva el cadáver para que el mito no le haga mella y otra dictadura le entrega el cuerpo al general Perón para que el mito no termine de hacerla caer en este caso la dictadura del general Lanús lo que vas a ver entonces a continuación es la segunda parte de este documental exclusivo con dos entrevistas verdaderamente claves una entrevista hecha en Milán hace ya un par de años a un representante de la iglesia el padre Madurini quien tuvo a su cargo el control el cuidado de la tumba y también un reportaje al entonces embajador de la dictadura militar en España se llama Rojas Silveira quien recuerda los momentos en que él encabezó una delegación y le entregó el cadáver embalsamado de Vita al general Perón tras 14 años de misterio entonces a continuación segundo bloque de este documental exclusivo Evita muerte profanación y mito Evita la abanderada de los pobres o esa que no merecía ni ser nombrada no pudo descansar en paz desde aquella noche del 26 de julio de 1952 minutos antes de las 8 y media cuando la venció el cáncer de la abandería de la abandería y de la abandería de la abandería Flores y velas de sus fieles que rastreaban los lugares donde la escondían Conjuras y planes secretos de sus enemigos Que temían hasta del poder de su cadáver El 23 de abril de 1957 A bordo del buque Biancamano Partió hacia Génova un cajón conteniendo el cadáver de Evita Para que el cuerpo no se moviera dentro del ataúd Lo rellenaron con piedras A mediados de mayo el barco llegó a Italia Allí lo recibió el padre Penco De la compañía de San Pablo en Milán Quien se encargó de trasladarlo en una camioneta Hasta el cementerio Maggiore El nombre con cui era stata portata aquí Era stato el nombre de María Magda de Magistris Nata a Dálmine en provincia de Bérgamo Questo era el nombre sotto cui era qui sepolta Eva Perón Según la documentación María Maggi de Magistris Había muerto el 29 de febrero de 1951 En un accidente automovilístico Fue enterrada en la fosa 41 del campo 86 Pocas personas conocían la verdad La Giuseppina Iroldi apparteneva alla sezione femminile De la compañía de San Pablo Giuseppina Iroldi da padre Penco Era mandata molto spesso a visitare la tomba In cui era sepolta la Eva Perón Actualmente Giuseppina Iroldi Laica de la compañía San Pablo Está enterrada en el mismo cementerio Donde estuvo alojado el cadáver de Eva Perón Bajo el nombre de María Maggi de Magistris Muchas cosas cambiaron durante los años siguientes En 1958 murió el papa Pío XII Lo sucedió Juan XXIII En la Argentina mientras tanto Se sucedían los gobiernos con escaso apoyo popular Y los golpes de estado militares que los derrocaban Juana Ibarguren, la madre de Evita Continuó tratando de averiguar Donde estaba el cadáver de su hija Con Pío XII digamos se termina toda Se corta la cuestión informativa A tal punto que la madre de Evita En su búsqueda frenética del cuerpo de su hija Inicia gestiones directamente entre la Santa Sede Y ante el propio sucesor de Pío XII Que era Juan XXIII Y bueno, y el papa Juan XXIII se compromete A ver si puede hacer algo Pero, digamos, la Santa Sede Dice que se desconocer el paradero de este cuerpo Juana durante 17 años Reclama al cadáver de Evita A todos los presidentes de facto y constitucionales Que tuvo Argentina por cartas Y reclama al Vaticano insistentemente Que le ayuden a encontrar el cuerpo de su hija Sin suerte Porque todos decían que bueno Que bueno que ya iba a aparecer Que bueno que estaba En tal y cual lugar Se daban pistas falsas Juana Ibarguren moriría sin saber Donde estaba enterrado en realidad El cuerpo de su hija El 23 de marzo de 1971 Asumió el gobierno de facto en la Argentina Aquel teniente coronel Que había planeado el traslado del cuerpo de Eva A Italia Ahora era general Alejandro Agustín Lanuce Cuando, además de todo lo que señalábamos De, digamos, de toda esta presión Por la devolución del cuerpo Lanuce también cree que Empieza a coquetear con el peronismo Se empieza a hablar Él empieza a hablar de la necesidad De un descongelamiento Un deshielo de las relaciones con el peronismo Pero el peronismo estaba proscripto Pero asilado en Madrid Bueno Y entonces lanza el GAN El gran acuerdo nacional Algunos dicen que en realidad Era todo un objetivo político personal De ser el candidato de ese gran acuerdo El candidato a presidente de ese gran acuerdo Lanuce nombró como embajador en España Donde estaba exiliado Juan Perón Al brigadier Jorge Rojas Silveira Un profundo antiperonista Que, paradójicamente Debería llevar a cabo las tareas De deshielo en las relaciones Le dije a Lanuce Tenemos que devolverle a Perón Todas las cosas que le da el marco Para quejarse El cadáver, la plata Los juicios Entonces un día Llega el coronel Cabanillas A la embajada Y me dice Jorge, mira Y me dio una carta de Lanuce Que había que devolverle el cadáver Para la operación de recuperación Y devolución del cadáver De Evita a Perón Viajaron a Italia Dos militares argentinos Quienes se encontraron Con el padre Giulio Madurini Viajan entonces para allá Para Milán Para iniciar este operativo de devolución Cabanillas y el suboficial Sorolla Que también había llevado el cuerpo En el 57 Quienes que yo llamo De los servicios secretos El general El colonel Cabanillas Y su ayudante No sé Que le me ha dicho Venieron aquí Y me dijeron Prácticamente Si Si Lasciaron Que facesse Yo Tutta la práctica La exhumación del cadáver Que estaba bajo el nombre De María Maggi de Magistris Se realizó el 1 de septiembre De 1971 14 años después De haber sido enterrado En el cementerio de Milán Era una situación De mucho nervio Hasta que finalmente Logran abrir El féretro Que tampoco les permitían Se encuentra Que el cuerpo Que estaba En primer lugar Lo cual esto los tranquiliza mucho Pero También Que estaba Como estaba Había sido embalsamado Estaba en perfectas condiciones Esto genera Un asombro De los operarios Ahí del cementerio Algunos de los cuales Empezaron a gritar Milagro Milagro Si trovarono Di fronte Non a un cadavere A una salma Ancora integra Intatta Perché la salma Era stata Mummificata Si dice così Mummificata In Argentina E questi Madrid. En Puerta de Hierro, la residencia de Perón en la capital de España, estaban alojados junto con el general, su nueva esposa Isabelita y su secretario privado José López Rega. El cadáver de Evita y los encargados de trasladarlo pasaron de Milán a Génova. De Génova entraron a territorio francés, Sabona, Toulon, Montpellier, Perpignan. Luego cruzaron la frontera para entrar en España. Le vamos a devolver el cadáver. A usted esta semana no salga de acá para nada, porque no le puedo decir cuándo, porque usted imagínese que el cadáver de la señora vale mucho, se lo puede robar cualquier tipo para después pedir plata, se lo puede robar un peronista para después quedar bien con usted, o me lo puedo robar yo. Y así digo, quédese, y se quedó. Es un día y medio de viaje, ¿no? Sale una mañana, llega el otro día a la nochecita, va por tierra, lo llevan en una camionetita de la funeraria Fusetti de Milán. Siempre, por supuesto, pensando que era María Maggi de Magistris, por lo menos el chofer, bueno, la compañía que alquiló el transporte y demás. Yo andaba a Madrid en avión. En auto c'era soltanto, c'era, 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 c'era un par de montoneros o, bueno, no sé, cualquier otra organización y tenía realmente mucho miedo. Pero las cosas le salieron bien, un día y medio de viaje, iba llamando en cada parada de Cabanillas. A un cierto momento, creo que cuando llegaron a la frontera española, con algún stratagemma, este hombre riuscí a mandar al bar a beber el hombre del transporte y cambió la targa de los nomes. Entonces, todo se veía el nombre de Magda de Magistris y me hizo el nombre de Eva Perón en el filtro. Ahí se dio cuenta el chofer del furgón, que no era María Magda de Magistris, sino que era alguien mucho más importante. Se puso muy mal, pero le dijeron ahí en la frontera que tenía que pegar la vuelta, cambiaron a otro furgón. Y bueno, el hombre no quería saber nada, pues no, yo tengo un cometido, no me hagan esto, tengo que llevarlo a Madrid. Pero cuando se dio cuenta de toda la policía que había y todo, bueno, se puso muy nervioso, finalmente desistió, pegó la vuelta con su furgón. Y bueno, y el otro furgón llegó hasta Puerta de Hierro para la devolución a Perón, que como llega a Madrid a las inmediaciones, en torno a las 8.25, es decir, el día que murió Evita, Cabanillas lo demora un poco para que no coincida la devolución del cuerpo con la hora de la muerte de Eva Perón. Por ahí me hablan a casa y me dicen, bueno, entre las 8 y las 8 y media, entre las 8 y 20 y 8 y media, llega el cadáver allá, digo, no, 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 espérate, espérate, entre 8 y 20 y 25 murió Evita Perón y me dice, bueno, entregarmelo a las 9 menos 4, bueno, y así paramos un poco. Yo me fui, ahora va a venir el cadáver, y el cadáver llegó con Cabanillas en un camioncito que repartía chocolates, que decía, me, que tal. Bueno, sacamos el cadáver, lo llevamos, se abrió el cajón con una cosa de abrir lata, porque el fuego era lo único que destruía lo que hacía ahora, bueno, y ahí se la vio, y bueno, y empezamos a hablar, y después venía la parte de la entrega del cadáver. A Madrid, he dicho, si yo lascio aquí ancora el mío nombre, allora i giornalistas, i miei colleghi giornalistas, sanno que soy yo el único y me vengo inmediatamente a interrogar, porque ellos dicen, allora, eh, diede un altro nome, el altro nome que diede era Alessandro Ángeli. Estaban presentes Perón, Isabelita, Jorge Daniel Paradino, este, y después un curista que era, que se había casado a él, Isabelita, y por el otro lado estábamos yo, Cavanillas y Ángeli, que era el obispo que cuidaba el cadáver de él allá en Italia. Perón, allora, me ofrí persino de beber una birra insieme con él y me recuerdo que c'era un uomo de, 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 que, de, de, de italiano que diceva, Perón, no reconoce la salma, y Perón aduncia y dice, no, es proprio lei. El hombre italiano que menciona a Badurini era José López Rega. Yo cuando entregué el cadáver de Eva, empezamos a revisar y Perón le miró acá atrás de la oreja, tenía ahí sonorta y López Rega dijo una cosa que yo nunca fui a ver revisé morir las piernas porque se acuerda el puntazo que le dio en el rosario y esa vez a la señora ¡Cállese! le dijo Perón Perón era de una calma extraordinaria mi ringrazió mucho de lo que yo hice y me dio porque me dio la corona del rosario que Pio XII había dado a Eva cuando era andada en audiencia y yo la consejé a Perón y Perón, recibiendo la corona de mi, la corona del rosario de Eva la bachó de fronte a mí y la mise en las manos de Eva El cuerpo de Evita quedó en la residencia de Madrid junto a Perón, Isabel y López Rega pero las convicciones esotéricas del secretario privado del general no dejaron a Evita descansar en paz y la mantuvieron después en él lo dejamos en el jardín de invierno y ahí quedó mucho tiempo el jardín de invierno pero ¿por qué no le entierran? no, no la dejamos acá porque yo, señor embajador todas las noches hago unos pases para que los manes de la señora pasen a la señora Isabelita que duerme acá arriba entonces yo empecé a reír y me dice ¿de qué se ríe, señor embajador? digo, ¿usted lo perrega? ¿de qué cree que no? ¿cree que no me ría lo que me está diciendo? Perón regresó a la Argentina y fue electo presidente por tercera vez el 12 de octubre de 1970 el cuerpo de Eva quedó en Puerta de Hierro y siguió allí cuando murió Perón y asumió la presidencia su compañera en la fórmula Isabelita recién podría volver a su país en 1974 y como intercambio de otro cadáver Montonero secuestra del cementerio de La Recoleta el cadáver del general Aramburu y pide a cambio de su devolución que traigan el cuerpo de Evita hacia la República Argentina y ahí es donde se produce López Rega creo que se encarga de todo este tema de traer el cadáver nuevamente hacia un mausoleo que iba a construirse en lo que es en la Quinta de Olivos luego pasamos por otro tiempo también muy difícil en la familia que tuvo que ver con lograr que López Rega e Isabelita decidieran la restitución del cuerpo a la familia el cuerpo se exhibió gran parte del pueblo argentino pudo ir a darle su adiós nuevamente cuando estuvo restaurado eso es algo con lo que nunca se estuvo totalmente de acuerdo porque en verdad nosotros creemos que los muertos tienen que tener cristiana sepultura y que ella ya había sufrido mucho sobre todo todas las agresiones bueno, el haber estado parada con brea el tener quebrada la nariz de un puñetazo el tener punzado el cachete izquierdo de su cara y bueno, y quebradas las piernas y los brazos el tener una falange menos bueno, todas situaciones muy desagradables el 24 de marzo de 1976 el gobierno de Isabel fue derrocado por un golpe encabezado por Jorge Rafael Videla Evita, aún a más de dos décadas de su muerte seguía poniendo nerviosos a los militares cuando Videla asume con su junta el nuevo golpe militar en el año 76 el más sangriento de la historia decide que no puede entrar a Olivos porque allí está el cuerpo de Evita y esto le daba una imposibilidad de hacerse cargo de la residencia entonces, ante nuevo reclamo de mi familia de que por favor la pudiéramos enterrar en una operación casi al cierre del cementerio a las 6 de la tarde y con un acondicionamiento especial de la bóveda porque tenía mucho temor de que Evita fuera raptada otra vez como bandera en este caso por los que estaban en contra del golpe militar tenía mucho miedo entregarla salvo que se hicieran estas cuestiones de seguridad que se hicieron es una bóveda que, bueno, primero que está enterrada en el segundo subsuelo a 6 metros de profundidad y que tiene todas las normas de seguridad que la Junta pidió para entregarla en la extraña y permanente paradoja que es la historia argentina mientras Juan Perón descansa en la Chacarita el cementerio de los pobres Eva Duarte lo hace en la Recoleta el de los ricos pero el pueblo sortea a diario la enorme cantidad de apellidos que ella más de una vez acusó de vendepatrias y sortea también los de algunos que secuestraron y mancillaron su cuerpo para llegar hasta allí dejar sus flores y honrarla a esa mujer que llaman simplemente Edita está terminando esta edición de documenta y como siempre hacemos al final creo que vale presentar vale la pena presentar algunas conclusiones por lo menos desde mi perspectiva la primera es esencial y que quizás te parece como una suerte de cliché o reiteración pero uno debería decirlo de nuevo cuánto miedo le tenían las fuerzas armadas a Evita a Evita su cadáver a Evita su mito a Evita su presencia constante entre las clases más populares empujando una reivindicación que los propios militares nunca se atrevieron a hacer por una típica cuestión ideológica esto es defender el salario incluir a los que están excluidos dar vivienda digna mejorar sus condiciones sociales en definitiva eso es lo que fundamentalmente representaba Evita y el simple hecho de menear su figura tenerla presente a los militares le provocaba un escosor yo te diría si se permite la expresión un escosor de de clase primera conclusión la segunda el tema de la necrofilia ¿no? hasta qué punto embalsamar un cuerpo convertirlo en estandarte cuando en rigor la familia lo que quería era que el cadáver de Evita descanse en paz esto es una tumba y cada 26 de julio llevarle una corona hacerle un acto político pero que el cuerpo esté ahí en un lugar fijo yo te diría inamovible por el tiempo y la historia y al final un un asunto que creo que vale la pena contarlo porque tiene que ver también con la historia del peronismo vos pensá que cuando Isabelita ya era poder estaba al frente de la presidencia ella vivía en la quinta Olivos y vivía en la quinta Olivos con el cadáver de Evita con el cadáver del general Juan Domingo Perón y con el brujo López Rega seguramente cuando vos escuches este final te estarás preguntando Dios mío qué país sí el país donde en el que todos vivimos y en el que seguramente en algún momento Isabelita también se merecerá una historia de este ciclo que se llama Documenta chau hasta la semana que viene